Con ponerle alto la ayuda económica dirigida a los programas sociales del país amenazó este martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, si el gobierno de Honduras no actúa para evitar la cruzada de migrantes que se dirige hacia los puntos fronterizos con México. En su cuenta de tweets, el mandatario norteamericano advirtió, abro comillas, que la gran caravana de gente desde Honduras que está cruzando México y acercándose a nuestras fronteras de leyes débiles deben ser detenidas antes de llegar. La fuente de beneficios del TLC-AN está en juego, lo mismo que la ayuda exterior a Honduras y otros países que lo permitan. El Congreso debe actuar, cierro comillas. La idea no es bien vista en el país, porque algunos consideran las consecuencias que esto traerá. Estos exabruptos del presidente Trump van a servir únicamente para deteriorar las buenas relaciones que ha tenido el pueblo centroamericano y particularmente el pueblo hondureño con los Estados Unidos. Con el gobierno no puedo decir mucho, porque todavía no tenemos un embajador nombrado y porque todavía el presidente de Estados Unidos no ha recibido al presidente Hernández, a pesar de que ya recibió a todos los gobernantes del resto de Centroamérica. Pero la relación entre pueblos ha sido buena y ojalá que se mantenga de esa misma forma. Desde hace más de un mes, unos mil migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, atraviesan el suelo azteca para llegar hacia la frontera con la nación americana. Unos con la intención de cruzar y otros con la idea de protestar por las acciones de Trump. Tenemos con ellos un tratado de libre comercio y por lo tanto no debemos arriesgar. El Congreso estadounidense aprobó recientemente apoyo económico de 630 millones de dólares, de los cuales unos 80 millones eran destinados hacia Honduras. Están congelados porque el Estado nuestro no cumplió con requisitos como el combate a la corrupción, la violación a los derechos humanos, garantías para evitar la pobreza y otros programas de carácter social. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.